De día y de noche. Las obras de construcción del túnel de la galera avanzan al 70% y mantienen su fecha de finalización. Para la primera semana de febrero próximo, inicia la etapa final de las obras. Consisten en labores de colocación de barreras de concreto y asfaltado de la vía cercana al paso deprimido. Llevamos aproximadamente ya un 70% de avance físico de lo que es el proyecto. Ya estaríamos entrando en las últimas etapas, ya concentrados en lo que es propiamente el paso deprimido o túnel, como lo conocemos. Así como otras obras complementarias, como son los rellenos, ya empezamos a ver algunos asfaltados y algunas obras de la estructura, digamos, de pavimento. El costo inicial de la obra era de 2.020 millones de colones, monto que ahora asciende a los casi 3.000 millones. Debido a la ejecución de obras complementarias que se realizan en la zona para dar una mejor transitabilidad. El costo como tal de la obra original es el que se mantiene. De momento realmente no hay un sobrecosto como tal. Pero sí es importante aclarar que no nos hemos quedado con el proyecto base, sino que esas ampliaciones que se han dado, prácticamente estamos ampliando en un sector un carril completo, en otro sector dos carriles completos, más una vía de autobús. Eso también tiene su costo. Entonces el proyecto más o menos estima que vaya alrededor de unos 2.900, 3.000 millones, digamos, en total, considerando estas obras complementarias. La construcción del túnel de la galera inició en enero anterior y tras múltiples desvíos, cierres y presas, será una obra que beneficiará a los más de 44.000 conductores que a diario utilizan esta ruta. Y esto nos va a ayudar a descongestionar mucho lo que es la famosa llamada calle vieja que va desde Curridabat hasta finalizar con el cantón de la Unión. Estos trabajos benefician a los vecinos de nuestro cantón debido a que ya van a poder transitar libremente por este sector sin mayor complicación y además de eso, como mencionamos anteriormente, con el flujo vehicular un poco más constante. Con esta obra en ejecución se lograrán eliminar los entrecruzamientos que anteriormente tenía esta intersección y que provocaban presas kilométricas a diario y a toda hora. Expertos coinciden en el beneficio que representa este proyecto, pero agregan que es urgente realizar otras obras cercanas para dar más agilidad a toda la zona. En realidad las intersecciones deben verse como un sistema, la galera va a venir a dar un aporte muy importante, va a haber una intersección muy importante, pero necesariamente para que funcione de la manera más adecuada debe resolverse la llegada de la autopista Florencia del Castillo en Hacienda Vieja, en Curridabat. Esa intersección, como finalmente se resuelva y cuando se construya, va a venir a complementar las ventajas que ahora se van a dar en la intersección de la galera, que es una intersección muy importante por la gran cantidad de tráfico que maneja entre San José y Cartago. Ubicado al inicio de la Florencio del Castillo, en la vía conocida como Calle Vieja Tres Ríos, el paso subterráneo de la galera, mide 60 metros y en poco más de dos meses estará habilitado para todos los conductores. Le informó Cristin Hidalgo, Noticias Telediario.